¿Qué onda chavas? ¿Cómo están? Yo soy Gurrocha y estos son los temazos para la orquesta. Hermanas, hoy les traigo un tema de una foto y un comentario que se publicó en varios medios la semana pasada. Ahí les va. A la derecha, Ricardo Gallardo. A la izquierda, el varón del cemento. El que ve monte y le quiere poner vitro piso. El dueño de media ciudad peluche, Carlos El Chato López. Ambos se encontraron en la presentación del plan de recuperación económica y El Chato no dejó de echarle flores a Gallardo. Bueno, pues hasta dijo que era el único gobernador de San Luis Potosí que piensa en grande y que los demás habían sido bastante malitos. ¿Cómo los ven? Y ustedes que sacaron su iPhone X a 24 meses en Electra y ya se sienten demasiado fifís contra Gallardo. Pero a ver, hermanas, no todo es bueno en esta reunión. Porque si bien es positivo que uno de los empresarios más importantes tenga la voluntad de trabajar con el gobierno, tanto amor puede que tenga un precio y no hay que olvidarnos que El Chato ya le había echado el ojo a la sierra de San Miguelito, a la cual Gallardo había prometido que no le iban a tocar ni una sola lagartija. ¿Será que ya cambió de opinión? Por otro lado, María Luisa Alvores, secretaria de Medio Ambiente, dijo la semana pasada que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya corrigió el decreto de área natural de la sierra, para que también sean consideradas las 1,805 hectáreas que habían sido dejadas fuera de la protección y en las que supuestamente El Chato quería construir su nuevo desarrollo inmobiliario. Así que vamos a ver si la amistad y la admiración entre El Pollo y El Chato es real o es el principio de un negocio. Porque a López Obrador no le gustan estas cosas, ya hasta Alvores salió regañada, pues el presidente les advirtió que con la sierra ni se meta. Pues vamos a ver qué sucede con esta nueva amistad. No se olviden que yo soy Gurrocha y estos fueron los temazos para la orquesta. Nos vemos la próxima.